EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DIRECHO A LA EDUCACIÓN ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están queridos estudiantes? Soy el profe Oscar del área de matemática y en esta oportunidad abordaremos las nociones básicas de trigonometría, contenido de quinto de secundaria en este segundo trimestre. Entonces, ¡comencemos! Estando de visita en el teleférico pude notar que si podemos observar en los cables, en las torres y en otros lugares, podemos evidenciar los ángulos que están formados. También podemos ver que en las instalaciones también se presentan algunos ejemplos de los ángulos. Entonces, como podemos ver, hay algunos ejemplos que estamos observando. No son los únicos, pero podemos ver que hay muchos más. También en el parque, que sale daño a la línea de teleférico, existen también ángulos, ¿no? Como podemos ver. También en la naturaleza, como en los árboles, que se forman ángulos. Un ángulo es la porción del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen un origen común. Si el ángulo tiene rotación en sentido o antihorario, la medida del ángulo será negativo. Clasificación de ángulos. Agudos son aquellos ángulos que tienen una amplitud menor a 90 grados y mayor a 0 grados. Ángulo recto son aquellos ángulos que miden exactamente 90 grados. Ángulo obtuso son aquellos ángulos que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Ángulo llano. Son los ángulos que miden exactamente 180 grados. Ángulo completo. Un ángulo completo es el que mide exactamente 360 grados. Ángulos coterminales. Dos o más ángulos son coterminales cuando tienen el mismo lado inicial y el mismo lado terminal. Como podemos ver en el gráfico, tenemos el lado inicial A y el lado final B. El ángulo alfa inicia en el lado A y termina en el lado B. El ángulo beta inicia también en el lado A y da un giro y termina también en el lado B. Por eso se dicen que estos dos ángulos son coterminales. Y para poder encontrar el ángulo coterminal, recurrimos a la siguiente fórmula. Ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios cuando sumados dan 90 grados. Como podemos ver en el gráfico, el ángulo X y el ángulo Y al sumarlos conforman un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Entonces por eso, X más Y es igual a 90 grados. Ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios cuando sumados dan 180 grados. Como podemos ver en el gráfico, el ángulo X y el ángulo Y al sumarlos forman un ángulo de 180 grados. Por eso, X más Y es igual a 180 grados. Como ejemplo, ahora vamos a graficar los siguientes ángulos. 75 grados y negativos 110 grados. Para ello, me voy a ayudar del transportador. Y vamos a graficar en el plano cartesiano. Muy importante es hacer coincidir sobre el eje horizontal o el eje X. Y a partir de ello, ya puedo ubicar. En este caso, 75 grados. Me tengo 70. 75. Como podemos ver, ahí están los 75 grados. Lo que voy a hacer ahora, es trazar una línea desde el origen de coordenadas. O sea, notamos que su valor es 75 grados. Para el siguiente ángulo, de la misma forma, vamos a trabajar con el transportador. Vamos a ubicar. Lo vamos a hacer girar de tal manera de encontrar el ángulo yucarido. ¿Por qué razón estamos haciendo girar? Porque tenemos que encontrar negativos 110 grados. Y sabemos que el ángulo tiene que ir en sentido a favor, ¿no? A favor de las manecillas del reloj. Entonces, vamos a poder ubicar. Ahí vemos que es 90 grados. 100. Hasta ahí sería 110 grados. Entonces, lo que tengo que hacer es, trazar una línea recta desde el origen de coordenadas. Entonces, sabemos que cuando está la dirección a favor de las manecillas del reloj, es el ángulo negativo. Negativo, 110 grados. En este ejemplo, nos pide encontrar lo siguiente. Tenemos que encontrar el ángulo positivo y negativo que sea coterminal al ángulo alfa. Si este mide 50 grados. Entonces, para poder encontrar la solución, lo que tengo que hacer es recordar la fórmula que ya habíamos visto. Entonces, eso era el ángulo coterminal. Era igual a una vuelta. Más el ángulo que estábamos trabajando. En este caso, una vuelta. Para nosotros es 360 grados. Entonces, ¿cómo quedaría? Voy de la siguiente forma. Sería 360 grados. Más el ángulo que estamos trabajando es 50 grados. Entonces, aquí sería más 50 grados. Entonces, simplemente voy a sumar. Entonces, el ángulo beta sería igual a 410 grados. Pero, nos pide encontrar también el ángulo negativo. Hemos encontrado el ángulo positivo. Queremos encontrar el ángulo negativo. Entonces, para ello, vamos a hacer la siguiente forma. Sería el ángulo que queremos encontrar. Alfa menos una vuelta. Entonces, sería beta igual al alfa. Sabemos que es 50 grados. Menos una vuelta. Sabemos que es 360 grados. Entonces, tendría que restar. Y eso va a ser negativo. 310 grados. Entonces, ahí tendríamos los dos ángulos. El ángulo positivo y el ángulo negativo. Calculamos y graficamos los ángulos complementarios. Sabemos que ángulos complementarios es cuando sumados dan 90 grados. Pero, en este caso, queremos encontrar el ángulo beta. Entonces, para poder encontrar el ángulo beta, lo que tengo que hacer es despejar. Beta es igual a 90 grados menos 19 grados. Es beta. Vale. 90 menos 19 sería 71 grados. El otro, de la misma forma calculamos. En este caso, queremos encontrar el ángulo alfa. Alfa sería igual a 90 grados. Despejamos. Menos 35 grados. Restamos. Entonces, alfa va a ser 90 menos 35. Sería 55 grados. De la misma forma, con la ayuda de mi transportador, vamos a ubicar los dos ángulos. Como podemos ver, tenemos los 71 grados. Entonces, lo único que tengo que hacer es trazar. Ya tengo mi primer ángulo. El segundo ángulo es 55. Entonces, tengo 60, 55. Como podemos ver, 55 grados. Lo único que tengo que hacer es trazar mi línea recta. O el lado final. O el lado final. El ángulo verde. Depresenta los 71 grados. Y el ángulo de color azul. Depresenta los 55 grados. Ahora calculamos y graficamos los ángulos suplementarios. Sabemos que sumados nos va a dar 180 grados. En este caso, ahora voy a despejar de la misma forma como el anterior. 180 grados. Negativo. 29. Por lo tanto, beta va a ser igual. 180 menos 29. Va a ser 151 grados. El otro ángulo, igual de la misma forma despejamos. En este caso, alfa. Alfa va a ser igual a 180 grados menos 75. Entonces, alfa es igual a 180 menos 75. Es 105 grados. Con la ayuda de mi transportador, vamos a ubicar los ángulos de crisis. Entonces, 151. 150. Como podemos ver. 151. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar el lado final. El otro ángulo de la misma forma. Ubicamos 105. 105 grados. Entonces, trazamos la línea. Y ahora simplemente tenemos que dibujar mis ángulos. Y ahora simplemente tenemos que dibujar mis ángulos. 151 grados. 151 grados. 151 grados. Muy bien, queridos estudiantes. Como pudimos ver, los ángulos están presentes en diferentes objetos de nuestro entorno. Ahora quiero invitarles a que sigan observando los diferentes ángulos según su clasificación y los registren en su cuaderno. No se olviden visitarnos en las redes sociales y en la página oficial de Educa Bolivia. Conmigo, hasta la próxima. Chau, chau. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás. Cuídate y cuida a los demás.